¡Holis! Realmente extrañaba mucho hacer vlogs, y sobre todo vlogs fuera de mi casa. Y es que hoy voy a ir con unos amigos a un río, que la verdad es que no sé nada de ese río, no lo conozco, va a ser la primera vez que vaya. Espero que pueda aparcar el coche cerca, porque voy con mi coche, voy a conducir yo. Pero vamos a un río cerca de mi ciudad, a media hora aproximadamente, y nunca en mi vida me he bañado en un río. Así que esto va a ser una nueva experiencia, y quería grabarla y tenerlo en vídeo para YouTube. A ver qué coño pasa. Nada, estoy nerviosa, y ahora vamos a ir primero a comprar comida, iré grabando poco a poco lo que hagamos. Eso que estoy nerviosa, coño, es que no me quiero ni perder ni nada. Un río, o sea, nunca he ido a un río a bañarme, siempre ha sido playa o piscina. Entonces, no sé. Bueno, vamos allá. Ahora mismo estoy con el señor Cristo, ahí un asomo, porque él no se quiere mostrar. Vamos al supermercado, el único que está abierto, porque hoy es festivo, por eso está el señor Cristo aquí con nosotros. Hostia, ha sonado muy religioso, ¿no? Ha sonado muy religioso, pero bueno. Eso, vamos al supermercado a comprar bebidas, sobre todo, porque comida, se supone que vamos a comer comida boliviana. Boliviana, latina, y además yo compré en el Carrefour algunas cositas de dulce latino. No sé si voy a meterlo en este vídeo o no. El alfajor, te mato, te mato, en verdad no te lo he recordado, pero bueno, da igual. Pues eso, vamos a ver qué vemos por ahí. El único es el supermercado. ¿Patatas fritas? No, si ya tenemos bebidas. Yo aquí tengo una limonada. Hostia, se me olvida el agua fría que deja en el congelador. Aquí tengo agua fría también. Ya, pero la deja en el congelador. Yo espero que no explote, con las prisas. Yo iba a coger agua para mí, ya, pero somos cuatro. Ah, no, el agua está hecha, hecha piedra. Claro, somos cuatro también. Nadie toma agua. A ver, Monster y cerveza. Vamos a lo que vamos. ¿No es un Monster? ¿Cómo que no? ¿Coca-Cola, no? Vaya, mira que sucio más. Creo que hay un poco de falta de producto. No hay, pero la otra vez había. No, había, había de fuego de aquí. ¿Cómo que? ¿Entonces? Es que hay un poco de falta de distancia. Pues con esto no morimos. ¿Qué es lo que hemos dicho el producto? Que no, es más caro. Y entonces, Monster, nada. Seguro. Cien por cien. ¿Por qué no tenemos que comprar Monster? Nada. ¿Eh? Tengo que comprar Monster. Vete para allá. Hoy no va a helar. ¿Helado? ¿Para qué? Se va a derretir de aquí a que vaya. No, no va a haber nada. Helada. ¿Helada? No, si he mirado. ¿Qué es legal? ¿Y si compramos hielo? Sí, yo sí tengo que comprar. Aquí tengo un hielo, pero... ¿Cuanto es falta el hielo? Sí, ahí está. Ah. Yo qué sé. Es que no hay apenas bebida ni nada. Qué fuerte. Yo no tengo hielo. ¡Hala, pues genial! Cógelo rápido antes de que se te lancen cinco abuelas y te lo que roben. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Pues que ya no se para el hielo. ¿Y Coca-Cola no vamos a pillar, seguro? ¿Quieres cola? ¿Qué se ve? Sí, Coca-Cola hay ahí. No tengo la limonada. ¿Quieres cola cola? Pues sí. Hemos comprado una puta mierda porque está vacío. Básicamente, ya lo habéis visto. Coronitas solamente hay seis. Y, o sea, tres para cada uno. Eso es muy poco para lo que bebemos nosotros. Una Coca-Cola de litro que siempre hace falta. Y agua, que se me ha olvidado la mía, me cago en la puta. Y agua siempre puede pasar algo. O yo que sé, una insolación o lo que sea. Tenerse al agua encima y ya está. El agua siempre importa tener una botella. Y vale 50 centímetros. ¿Cómo vamos a hacer? Yo sé el agua encima. Te da el golpe de calor peor. Yo no lo sé. No he aprendido de eso. Pero vamos. Sí. Vamos ahora mismo a un chino. A ver si vamos a pillar Monster. Que es nuestra droga principal. Y ya nos reuniremos con Sorayinka y con Hastur. A ver qué tal. Aquí estamos con la famosa Sorayinka. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo será. Lo será. Manifiesta. Manifiesta. Sí, me estoy manifestando. Hace calor, ¿eh? Es que ha venido andando de la casa. Ay, madre mía. Hace un calor. Que flipa. Y son las 11. La mañana recién. Se supone que hoy va a hacer mejor tiempo. Pero dudo. Bueno. Estamos yendo al camino al chino. Y ahora nos encontraremos con Hastur. Que creo que sigue cocinando. Porque eso. La comida va a ser especial. Bueno chicos. Ya estamos en blanca. Está mi coche por ahí aparcado. Que madre mía. Lo mal que lo he pasado en este pueblucho de mierda. Lo digo así de claro. La gente irrespetuosa. Pasando por el medio. Yo no sé si son de este pueblo. O son de otro. Y han venido aquí a pasar el día festivo. Pero la gente de verdad súper irrespetuosa. Que se me tiraban encima con el coche. O entre ellos. Los iban como en grupo en medio de la carretera. Y no me dejaban pasar. O sea. Lo digo en serio. No respetan las normas de circulación. Los coches tampoco. Y para aparcar. Nos queda rato. Tenemos que caminar como 15 minutos. Al río. Y hemos tenido que aparcar lejos. Porque estaban las calles cortadas. No sé si hay una feria. Una fiesta o lo que sea. Pero hay calles cortadas. Y no me dejan. Así que hemos visto un aparcamiento. Como en una piscina. Pública creo. Hombre. Ahora creo que pagar. Pero es pública. Y poco más. La verdad. Estamos aquí con los chicos. Que están delante mío. Del calor. Parece que me está saliendo este. No sé si en la cámara se ve. ¿Ves esto rojo? Sí. Lo he visto. Sí. Está suave ahora mismo. No está potente. ¿Te has hecho crema solar? Sí, me he estado. Pero el este es como la varicela. Sí. Que te sale cuando tiene mucho calor. Claro. O motivos varios. El sudor. Pero a mí me sale por el calor. Claro. En verano sobre todo. Pues nada. Pero bueno. Ya queda. Ya estamos aquí. Estamos a ni salvo. Aunque el camino ha sido bastante jodido en coche. Yo que me da miedo conducir. No me gusta conducir. Por decir así. Y el camino era como muchas curvas. Estamos en medio de una montaña. Es que estamos en una montaña. Están todos súper mal aparcados. Encima de rotondas. De ceras. Y de todo. Y ya digo que la gente no respeta una mierda. Es lo que me he dado cuenta. Y encima son calles. Que para conducir. Súper estrechas. Y también. Mucha cuesta de subida y de bajada. Y yo espero que mi coche aguante. Porque mi coche es muy antiguo. Y le cuesta ya bastante. Después de la reparación. Cambiar de marcha. Y yo sinceramente espero. Que todo vaya bien cuando nos volvamos. Y ya no digo por los coches y tal. Porque yo voy despacito. Y no me topo con nadie. Lo digo más que nada por las cuestas. Que sea capaz de subir. Y bajar. Todas las cuestas. Sobre todo subir. Es lo que más miedo me da. Pero bueno. Eso. Que espero que vaya todo bien. Y ya está. Así que ahora nos toca caminata. Os voy a enseñar un poco del camino. Pero lo que más tengo ganas. Es de estar allí. Porque vamos todos cargados de bolsas. De comida y de bebida. Así que estamos incómodos. Con calor. Y con un largo camino. Ya digo. Por culpa de que está todo cerrado. Las calles. Y por tanto coche estorbando. Pero bueno. Vamos que como están aparcados. Yo es que alucino. Estamos en medio de aquí. Bueno. Pues voy a hacer lo que me han hecho a mí. Hombre. Esto de aquí que se me explica. Era un plato. Qué putada. Que hayamos caído en un desfile justo hoy. No. 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 ah 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 Pero es aquí abajo o más para allá, cruzamos para allá? Ya pero yo creo que ese no es, hay que andar un poco más, pero para estar en un sitio más... Venid, venid, este camino, ahí donde están ellos, es lo que yo digo, algo así donde haya césped para que podamos acampar, básicamente, no sé, vamos a bajar y lo miramos, es que este puente no me gusta, me da miedo. Aquí, ven, mira aquí, por aquí, esto es lo que yo decía, maricones, ves como si tengo razón, es que soy lo peor y yo lo mejor, es lo que estoy diciendo, mesa y silla. Ahí hay una mesa, lo que pasa es que da todo el sol, claro, hay un chiringuito, nos vamos al sol de momento y si se desocupa una, nos vamos a la sombra, hacemos eso, si no nos quedamos sin nada. Ya hemos llegado al sitio por fin y estamos dejando las cosas porque es que llevamos mucho peso y yo soy la que menos tiene, creo. Y es precioso el sitio y menos más que hay mesa y silla como para hacer picnic y la verdad que se ve bastante bonito, bastante bonito esta zona. La otra zona allá también, luego si no tenemos mucho peso, quiero decirles que vayamos andando, andar y andar para ver la zona, pero vamos, se ve preciosísimo, ahora lo enseño. Nos vamos a sentar un rato a beber porque yo estoy deshidratada y a comer algo también. Hemos tomado algo de refresco de bebida y nos vamos a ir a bañarnos a ver qué tal. Estoy nerviosa la verdad. Te voy a dejarte mis pertenencias. ¿Sabes que la penejada no? ¿Qué? Que traje este zapato y capaz que vaya. Mira, si salgo chueco... Pues sí. Es que eres tonto. ¡Mira Dios en mis zapatines! Es que no tengo más. Se ha traído unas chanclas muy raras. Mi riñonera es mi vida, eh. Ya la he perdido una vez, no quiero perderla otra vez. Yo no es que he perdido una vez, pero... Se coja las chanclas. Yo sí traje mis chanclas. Trajiste chanclas y vienes a que se apeta. Se las deja a Soraya, aunque sean largas para ella, por si acaso. Sí, adelante. Vamos a la pierda. Aunque sea no, dejarlas en la tierra, ¿sabes? Para que no pise tanto, ¿sabes? O sea, le van a sobrar a poquillas chiquitas. Pero bueno, es que no va a pasar nada. No la mete en el río, se me refiere. Las deja ahí afuera. Bueno, le voy a decir a mi señor Hastur que grabé unas tomas. Nosotros metiéndonos al río, ya que él no le apetece meterse ahora. Así que primero me voy a poner las chanclas. ¡Hala, hala! ¿Qué? ¡Hala puta madre! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Cuarenta y siete tienes de pie. ¡Ah, cuarenta y siete, más que yo! ¡No, mentira! ¡Ahhh! ¡Tiene diez centímetros más que tú! ¡Sí, exacto! De hecho, creo que se nota, fíjate. Este es el doble. Entonces debe ser cuarenta y dos o tres o cuatro. Capaz no estoy equivocando. El número debe estar ahí. Sí, el mío es cuarenta y dos. A ver, por hecho. Ya estamos listos y a la Sorayinka con su bikini. ¡Qué bonita! Así que eso, os dejo a manos del señor Hastur. Quiero que veáis, de verdad. Quiero posar. Oye, hacemos la miniatura un momento. ¿Os venís a hacer la miniatura del vídeo? ¿La miniatura? Sí, con este fondo. ¿Tú también? ¡Cristo! ¿La miniatura? No. No, espérate. Y ahí sale miniatura seguro. Ya está. ¡Qué bonito se ve! Bueno, os dejo en manos de Hastur. A ver qué tomas nos graban metiéndonos al río. Y nada. No sé, estoy nerviosa. A ver, te voy a acercar lo primero al río. Un momento. Por aquí. Espera, cuidado. Cuidado que le cae. El otro escalón. Yo no sé cómo se ve. No sé cómo mierda se baja por aquí, eh. A ver, ahí hay gente que se está bajando. ¡Oh my god! ¡Qué bonito! Ojalá que tenga un altavoz como ellos y bailar. Sí. A mí me encanta eso. Yo me pondría a bailar con ellos salsa. Deja de hacerlo. Déjanjor lo a hacer en esta casa. Tipo de color. Nnessas. É parti. Kongres de frente, mas que hay una tipa. Para Pamela Lyntocla, Quare la forma impuesta a buscarla. Así con la oportunidad deuffle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Marcela. Ów. красивo. Maciel難o. A ver. Es todoстраzico. Lav ellalPottad ends. Osterno. Azur. NC Grace. Alguien lamenza. Lala. Lala. ¿Sabes qué es lo único que le perdona a Hastur? Que no hay chiringuito. ¿Y no podíamos comprar hielo? Para allá, para la derecha. ¿No? Para allá, donde está el césped, donde está la chica. Acá, acá, acá. ¡Oh, my God! ¡Qué preciosidad! Esto sí me gusta, esto sí me gusta. ¿Sabes qué es lo malo? Que ahora hace un frío de cojones. Ahora hace un frío de cojones. No, si me va a tirar. Acomoden. Aunque sean dos toallas, aquí. Dos toallas, lo que sea. No saquéis todo. No hace falta todo. Es precioso, tío. Me gusta mucho más este sitio. Muchísimo. Y hasta nos hemos equivocado, pero queda igual. No hace falta todo. No hace falta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, teníamos un plan de irnos a la piscina municipal porque justo donde Abarca muera ahí, pero está cerrada por ser festivo y claro, vinimos acá al río por ser festivo. Entonces cambiamos de plan y bueno, el coche está por ahí, por ahí cerca, ¿no? Que no hemos andado mucho, como 5 minutos o 7 como mucho. Y hemos encontrado un sitio súper bonito y estamos solos, sin gente, que es lo más importante, sin niños y sin nada, para poder, pues yo qué sé, jugar a juegos de mesa, comer, que necesito comer, beber y todo eso, para que se empate un poco la borrachera. Y nada, la verdad es que está muy bonito el paisaje y hemos estado caminando un rato. No nos podemos duchar, vamos a ir asquerosillos a la casa, pero bueno, algo es algo. Y nada, vamos a pasar un rato así comiendo tal y ya luego nos volvemos a Murcia y seguramente a casa, por supuesto. Así que nada, os dejo con este paisaje tan bonito y ahora os enseño más cosas. Bueno chicos, y esto es todo por el viaje de hoy. Nuestro vlog al río Esterrano, que no me acuerdo el nombre, pero es playa arenal, no sé qué, de blanca. Y nada, hemos estado comiendo en un lugar, que lo veréis en otro vídeo, y ya pues nos hemos cansado, la verdad, son las 8 y media casi de la tarde. Sigue de día, obviamente, porque estamos en verano, pero no sé. Ya como que sin hacer nada aburre, pero ha sido divertido, la verdad. En general ha sido divertido y peligroso. No sé si vamos a volver algún día de nuestra vida, pero en momento no tengo plan de volver aquí. Nada, la siguiente parada será el otro río, que lo grabaré también. Y eso, espero que os haya gustado el vlog, tanto como a nosotros, que nos divertimos mucho, tanto con la comida, con el paisaje, caminando y todo eso. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y también comentadme a ver qué opináis. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.